¿Cómo controlar? ¿Cómo resistir? El dolor que me causa, el vacío que dejas en mí ¿Y cómo con ti vas si no estás aquí? Siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti me cuesta un mundo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido Siento que por ti me estoy muriendo Que yo ya no puedo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido ¡Sí, amor! ¿Cómo respirar? ¿Cómo resistir? Si me ahogo en el llanto y me hundo al pensar en ti ¿Cómo continuar? ¿Cómo continuar si no estás aquí? ¿Cómo continuar si ya te perdí? Siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti me cuesta un mundo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido Siento que por ti me estoy muriendo Siento que por ti me estoy muriendo Que yo ya no puedo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido Siento que por ti me estoy muriendo Que sin ti me estoy muriendo Que sin ti me cuesta un mundo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido Siento que por ti me estoy muriendo Que yo ya no puedo vivir Vuelve a mí, vuélvete pido Vuelve a mí, vuélvete pido Niña, hoy sé que eres tan bonita Mi corazón por ti palpita Pero no te puedo amar ¿Cómo explicarte que mi corazón Ya tiene otra mujer a quien amar? Esta es la careña, papá Niña, yo quiero que sepas Que a ti no te puedo amar Que lo que por ti yo siento Todo eso es deseo y nada más Ay, tu cuerpo nena me excita Tu boca me hace desear Un momento de placer Todo eso y nada más Un momento de placer Todo eso y nada más Niña, yo quiero que sepas Niña, yo quiero que sepas Niña, yo quiero que sepas Niña, solo eso y nada más Cuando tú te mueves Cuando tú te mueves Niña, mi cuerpo empieza a vibrar Y me ahogo en el deseo Solo eso y nada más Y es así El brazo del sabor Y te espero en la otra Y te espero en la otra Por más que busco No te encuentro Por más que ensayen otros cuerpos Sé que siempre serás el recuerdo Nada te quita de mi pecho Canta para ti Nico Ruiz Nico Ruiz Yo voy a buscar Yo voy a buscar Pediré a esa estrella Mis deseos más De que en la esquina a ti Te voy a pasar Yo a ti te voy a encontrar Pediré a esa vela Si en tu futuro está La gitana me dijo Que nunca volverás Que al mirar mis ojos Me falta mi mitad Y vuelve tú a mí Si cada paso amor Lo di por ti Si cada beso tuyo Ya está aquí Tú y yo juntitos Hasta el fin Y vuelves Tú a mí Yo al ver en tu mirar Te sueño en las noches Y a mi lado no estás Te busco en la cama Sé que tu aroma está Y no me resigno Sé que tú volverás Y vuelve tú a mí Si cada paso amor Lo di por ti Si cada beso tuyo Ya está aquí Tú y yo juntitos Hasta el fin Y vuelves Tú a mí Y ya lo sabes Vuelvo a ti amor Y vuelve tú a mí Si cada paso amor Lo di por ti Si cada beso tuyo Ya está aquí Tú y yo juntitos Hasta el fin Y vuelve tú a mí Y vuelve tú a mí Y vuelve tú a mí Yo recuerdo el día En que tú te fuiste Lo coña y coa Me encontraba solo Y muy triste Me levanté Y ya tú no estabas Me sentía muy frío Y muy vacío En esa cama Sé que otro vio Tu lágrima caer Fuiste buena mujer Y yo el que no te valoraba No me importaba nada Cuando me escapaba Llorando te quedaba Y ahora el que llora Soy yo Ay que suena Y si pudiera Yo controlaré el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera Yo controlaré el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y sigo extrañándote Tu habitas las noches Extrañándote Sigo extrañándote Tu habitas las noches Extrañándote Y si alguien te vuelva a ver Te juro que te diré Que mucho te extraño Y que me hace daño Y que ya va un año Y sigo pensando En cómo pude perderla a usted Y ya recuerdo Tú y yo Eramos como uno lobo Y no te controlé Y te fallamos Y entrañé el sabor Y ese calor Que me daba Al amanecer Y ahora recuerdo yo Con todos los daños Que te hice Como quiera Me recibiste Y me aceptabas En tu cama Y me pregunto yo Y que te fuiste Y no te despediste Pagué todo lo que te hice Y ahora que llora soy yo Hay que soledad Y si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo Controlar el tiempo Y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todas las noches Extrañándote Sigo extrañándote Todas las noches Extrañándote Industria Plena Un disparate Llegan desde el fondo De mi mismo Como una ilusión En mi delirio Te quiero tanto Usa por mi mente Tu recuerdo Tan solo Tan solo Vuelvo a oír tu voz En el silencio Dime tú Que puedo hacer Si estoy perdido En esta vida Navegando Sin sentido Vuelve Enseñame a olvidarte Dime cómo Vivir sin extrañarte Vuelve Estoy desesperado Herido y derrotado Si tú no estás aquí Con Rubén Torres La pena Abro mi locura En las estrellas Para preguntar Si me recuerdas Te quiero tanto Busco en el vacío De tu almohada Tan solo Esa tierra Luz De tu mirada Dime tú Que puedo hacer Si estoy perdido En esta vida Navegando Sin sentido Vuelve Enseñame a olvidarte Dime cómo Vivir sin extrañarte Vuelve Vuelve Estoy desesperado Herido y derrotado Si tú no estás aquí Vuelve Enseñame a olvidarte Dime cómo Vivir sin extrañarte Vuelve Estoy desesperado Estoy desesperado Herido y derrotado Si tú no estás aquí Música 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 He intentado no llamarte He intentado no buscarte Y aquí estoy Frente a ti Si sabes que tienes otra vida Que te da lo que tú pidas Juro que Lo intenté Y no puedo estar contigo Pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Sabes que nos atraemos amor Y siempre terminamos tú y yo A escondidas Vamos llenando los segundos Con caricias a escondidas Imaginando que tenemos otra vida A escondidas Nos encontramos en secreto Cada noche A escondidas Que no daría Porque tú fueras solo mía No es solo mía No es solo mía No es escondidas Sabes que nos atraemos amor Y siempre terminamos tú y yo Una locura A escondidas Ya nos besamos Ya nos besamos Recorremos cada esquina de nuestra habitación Mañana pediremos perdón Pero lo hacemos una y otra vez Y no puedo estar contigo Pero yo sé que a ti te gusta lo prohibido Tú sabes que nos atraemos amor Y siempre terminamos tú y yo A escondidas Vamos llenando los segundos Con caricias a escondidas Imaginando que tenemos otra vida A escondidas Nos encontramos en secreto Cada noche A escondidas Que no daría Porque tú fueras solo mía No es solo mía No es solo mía No es escondidas Sabes que nos atraemos amor Y siempre terminamos tú y yo A escondidas Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Ni siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo Su canción Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me será Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por la noche Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más Hay algo más Inexplicable como su mirada Inigualable como la manera En que me será Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por la noche Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Para renunciar Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Ni nadie más Devolvera que se queda